La Asamblea Nacional de Venezuela desconoce el nuevo mandato de Nicolás Maduro y en apego a la Constitución, el Presidente del Parlamento asumió la dirección de un gobierno de transición, mandato que a su vez no es reconocido por el chavismo. Invocamos entonces a todo el pueblo, asumiendo como Presidente de la Asamblea Nacional Legítima del Pueblo de Venezuela las competencias y representación del pueblo, del Estado de Venezuela, asumir claro las competencias de la encargaduría de una presidencia de la República porque lo dice nuestra Constitución. Dos días después de este anuncio, Guaidó fue interceptado en la vía pública y apresado a la fuerza por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional cuando se dirigía a un encuentro ciudadano en el Estado Vargas. Tras varios minutos, el legislador fue liberado y cumplió con su agenda del día como lo tenía previsto. Nos interceptaron, nos secuestraron, unos minutos. Pero aquí estamos. Y lo más importante, en muchos espacios del país hoy también están en la calle en cabildos abiertos y vamos a seguir estando como sepan. El grito, el grito, así es. Nos vemos en las calles, en un proceso. Un mensaje, primero. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Tras la pronta liberación de Guaidó, el ministro de Comunicación del Chavismo, Jorge Rodríguez, aseguró al canal del Estado que la detención fue un show y que los funcionarios que se prestaron para esto ya fueron destituidos. Que esos funcionarios que se prestaron para que se instalara este show contra el normal desenvolvimiento de la vida en la República están en este momento siendo destituidos. Digo que se prestaron porque es muy casual que inmediatamente después de que empiezan a aparecer o en el momento en que empiezan a aparecer en las redes esa situación irregular con el diputado Juan Guaidó pues periodistas de medios internacionales, norteamericanos y colombianos se apostaron en la sede del CDI. Desde el Cabildo Abierto en el Estado Vargas Juan Guaidó reiteró su convocatoria a la movilización nacional del 23 de enero para desconocer a Maduro y pidió a la ciudadanía mantenerse informada de las acciones convocadas por la oposición. Hay mucha gente que falta en esta lucha todavía. Vamos a ir a buscarlos. Vamos a ir al encuentro de todos los venezolanos. Manden mensajes, escriban, notifiquen, hablen del 23 de enero, hablen de la lucha de calle, hablen de que no pudieron con la democracia y la asamblea nacional, de que resistimos, de que somos sobrevivientes, no víctimas y que vamos a echar este país para adelante.